Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No quiero nombrar el frío Miles frutos de David Solo por ver su grandeza Y no hacer la vida en mí Hoy ofrezco lo que tengo Lo que fui, lo que busqué Y como el trigo y la uva Tan solo yo quiero ser No quiero nombrar el frío Miles frutos de David Solo por ver su grandeza Y no hacer la vida en mí Hoy ofrezco lo que tengo Lo que fui, lo que busqué Y como el trigo y la uva Tan solo yo quiero ser Trigo y uva Pan y vino Mi Señor No quiero nombrar el frío 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 No quiero nombrar el frío